Gracias por ver el video. MX, muy buenos días. Hoy viernes 15 de julio de 2022. Vamos a entrar a la nacional de plumas. Pero antes quiero felicitar a mi hija Alejandro Moguel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A mi hija Nilce. Cumpleaños hoy. Estamos, la verdad, muy regocijados. Gracias por haber sido con Dios porque hemos tenido problemas de salud. Pero bendito Dios está ahora muy bien. Estamos contentos. Larga vida para mi Nilce, lo digo de corazón. Y, pues, la verdad, muy emocional. Un abrazo. Muchas felicitaciones a Nilce. Muchas felicidades. Gracias. Vamos al arsenal de plumas y también en ocho columnas tenemos el contenido de la entrevista que hicimos ayer, Alejandro Moguel y su servidor, al senador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar. El jaguar, el jaguar, que rugió fuerte. Sí. Pues teníamos la idea, lo comentábamos hace un momento, de que iba a ser un poco, tal vez, cauteloso, mesurado. Al hablar de la sucesión del 24, de sus aspiraciones a la candidatura al gobierno del Estado. No, lo hizo de manera directa. De manera responsable, sí, porque dijo que será respetuoso, como lo ha ofrecido, como lo prometió, caminar hasta el 23 en un respeto, por supuesto, al ejercicio de gobierno del doctor Lutilio Escandón Cadenas. No sé qué te parezca, ha generado comentarios diversos el contenido de sus declaraciones en todos los sentidos, buenos y malos, tenemos que decir. Sí, sí, claro, no cabe duda de que ya son otros tiempos. Si esto hubiera sucedido hace dos sexenios, hubiera sido un escandalazo, porque en aquel tiempo se decía que había reglas no escritas que se respetaban, ¿verdad? ¿Y cuáles eran esas? Bueno, una de ellas era esa, ¿verdad? De que se le permitía a los gobernantes en turno que se explayaran en toda su responsabilidad, y los que estaban aspirando a sucederlo, pues tenían que esperarse a que llegaran los tiempos. Así es. Los tiempos de ellos, porque ellos marcaban, ¿no? Los tiempos partidistas, los tiempos... y los tiempos legales, ¿no? Pero ahorita, pues, todo parece indicar que el que está marcando la pauta de cambios es el propio presidente López Obrador, y que desde el año pasado él lanzó sus corcholatas, ¿no? Este... y de manera abierta ahorita lo están haciendo ya todos, ya sin rubor, sin escrúpulos, sin ningún matiz, ¿no? A nivel nacional. Y todo parece indicar también que así va a ser en los gobiernos de los estados, como lo dijo ayer el propio Eduardo Ramírez, ¿verdad? Si yo voy a ir con todo respeto, ya veinte, hasta cito fecha, me voy a reír con estructuras, hasta así lo dijo. Sí. Este... y si no ofendo a nadie, no tengo este... porque... si no le falta respeto a nadie, pues no hay problema en eso, ¿no? Así es, sí. Entonces, sí, yo creo que ya son signos de los nuevos tiempos, aunque como estamos todavía en el tránsito de esa transformación, a veces generan este... Suspicacias. Suspicacias y... Resquemores. Resquemores, como tú dices, ¿no? Sí, sí. No, pues la verdad, este... dijo cosas muy interesantes. Nosotros decimos en nuestras ocho columnas, le entraré en el terreno que quiera. Que sí veo muy resuelto. O sea, él seguro, contundente, y dice, este... a él le gustaría que la candidatura se definiera en un proceso abierto. Dice, pues, él está preparado, se ve que está totalmente con una determinación de hacerlo. Sin embargo, dice, no, pues me someto a las reglas, porque todo indica que será mediante encuesta, como se definirá la... Bueno, entro a la encuesta. A las reglas que pongan, le entro, y todavía dice, no, pero si no soy capaz de ganar una encuesta, pues, ¿cómo iría a una elección constitucional? Entonces, nos dijo cosas ahí muy contundentes. Reiteró que es en Morena, es con Morena, ahí se siente cómodo. Es de donde él nos decía, pues, está participando en la lucha por el cambio democrático, por el cambio de México, por la 4T. Entonces, yo sí vi al senador Eduardo Ramírez Aguilar con una clara definición de que va a participar. Generó comentarios, y hay quienes me dicen, no, pues, se fue al extranjero, anduvo por allá, porque, pues, no tenía nada, ni tiene nada que hacer en Chiapas, yo no sé. No tenía nada que hacer comentarios, por otro lado, en el sentido de que el jaguar va a hacer ruido y que tiene toda la ganada. Nosotros lo que hacemos es ponerle sobre la mesa lo que dicen los aspirantes, lo que dicen los políticos, y cada uno habrá de, cada quien, de tomar su criterio, su opinión, que se vierta en distintos sentidos, por supuesto. Claro, ¿no? Y además hay una regla muy clara del periodismo, ¿no? Los periodistas tenemos el derecho de preguntar cualquier cosa. Sí. Y el funcionario o el que esté frente de nosotros tiene también el derecho de callar. Pero si ellos responden, pues, puede ser. Claro, no, no, sí, insisto, sí. Se ve con una gran determinación. Un echado para adelante. Así es, pues, ya dimos cuenta en nuestro impreso y digital sobre la fila que realizó en Estados Unidos de Norteamérica durante dos días. Fue invitado. Pues, quien genera la auspicia de la reunión en el Parlamento en Estados Unidos fue el canciller Marcelo Ebrard. Pero luego se reunió con el cómic de México, Nueva York, Jorge Isla López, al igual que con Juan Ramón de la Fuente, que es el embajador de México ante la ONU. Así es, aquí está en nuestro impreso y digital toda, pues, la actividad, el recuento de lo que hizo el senador Chapán y comino de Comitán en Estados Unidos. Bueno, pues, para concluir, quiero mencionar, fíjate que el COINTECO, se le dio plazo a Humberto Morales Vázquez, estará en los próximos días en la Concordia. Me llamó la atención, y por eso lo comento, porque en la reciente gira que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador por el estado de Chiapas, y específicamente en la Freglesca, anunció la continuación de una obra del puente que uniría a la Concordia y Chico Mucelo, que en el gobierno de Peña y de Manuel Velasco lo iniciaron, pero lo dejaron abandonar. Estaba en tronca esa obra, y, pues, el presidente anunció que le va a meter recursos para avanzar, para continuar, porque es una obra abandonada. ¿Y qué le cuento? Fue el licenciado, el COINTECO, Plácido Humberto Morales Vázquez, que, por cierto, pues, actualmente es magistrado, presidente de la Junta... El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, pero como ha estado recorriendo el estado, a él estuvieron entregando solicitudes, y se encargó de hacer el enlace con el gobierno federal, de ahí la respuesta. Entonces, lo comento para que no se vayan a poner otros sombreros ajenos, como decimos, y estará próximamente en la Concordia, donde, pues, se va a instalar un consejo, un grupo de ciudadanos, tanto de la Concordia, como de Chico Museos, que se encargarán de dar seguimiento a esta importante obra. Puede usted imaginarse, nos va a conectar con la zona sierra desde la frailesca de manera muy fluida. Así es de que, pues, vamos a ver y a dar seguimiento a la instalación de esta comisión. Y bueno, pues, vamos a otro tema, de acá entre nos, lo da sal. Sí, porquería, no sé qué más le podría poner. Platícanos de esto. De verdad es que se hizo ya un escándalo, Alejandro. Sí, a nivel internacional, pero, pues, de manera vergonzosa, que me estoy refiriendo a la forma en que han decidido hacer política algunos actores de alto nivel, este, que ya no se hace con inteligencia, ¿verdad? Se hace nada más por golpeteo, por juego sucio, con vísceras, con vísceras, por ataques verbales, pero concretamente me refiero a los audios, ¿verdad? Primero fue Laida Sansor en la que empezó a estar publicando audios que ya de por sí son grabaciones ilegales en contra de Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, pero también ahí observo que todo lo que dice Alejandro Moreno Cárdenas lo hace ver a él también como una persona impresentable, ¿verdad? Se refiere mal, incluso de manera despectiva, con un lenguaje sobez, en contra de sus mismos compañeros, dice, pues, eso que andan diciendo todos los de allá afuera, esos pen, ¿no? O tontejos. Tontejos. Yo voy a estar aquí hasta el 2024, voy a decidir las candidaturas, o sea, ahí está demostrando lo que siempre hemos pensado de él y muchos de sus compañeros incluso piensan de él, ¿verdad? Que está utilizando el liderazgo para controlar, manejar las candidaturas para sus allegados, para sus amigos cercanos, para sus intereses, incluso, ¿verdad? También ya se refirió más de los empresarios que no quisieron apoyarlos, también los ofende, en fin, muchas cosas que también son malas de él, no solamente lo que hizo Laida, pues ahí van dos, los dos están actuando mal, pero fíjate que también en la parte mucho más preocupante, creo yo, es la de Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, quien también apareció ayer en unos audios tratando de manipular a la justicia a su favor, ¿no? Que eso ya es muy grave porque es un funcionario de muy alto nivel, bueno, antes se llamaban, pues, procuradores generales de justicia, son los que procuran, o deben procurar justicia para todos los mexicanos, y si él lo está haciendo, pues, ¿qué podemos esperar de los demás, ¿no? Este, esos audios revelaron eso de justicia en contra de dos mujeres, por cierto, ya adultas, este, adultas mayores, y que en algún momento fueron familiares políticos de él, ese es un lado. Por otro lado, ya también filtraron otro video en donde habla con el papá de Emilio Lozoya, y a quien le dice también de manera muy contundente, quítate ese abogado que tienes, este, este, es esto, es lo otro, empezó a ofender, y ¿sabes quién es? Javier Coyote. O sea, conectó el, ¿cómo le dicen? El fiscal de hierro. El que fue fiscal de hierro, exactamente, ¿no? Entonces, o sea, también metiéndose en ese caso, ¿no? Bueno, eso también constituye algo muy sucio, ¿no? Pero ya para cerrar con broche de oro, un sobrino de Laida Sanzores apareció en tierra, ¿no? pidiendo 80 milloncitos, dice él. Sí, 80 milloncitos. Servicios de pesos a un empresario para que él pudiera tramitar permisos cuando su tía, Laida Sanzores, la que es gobernadora ahorita de Campeche, era jefa, no era jefa, era alcaldesa de Álvaro Obregón ahí en la ciudad de México. Por cierto, allá pidió permisos y se vino el gobernador. Sí. Y ese mismo tipo es ahorita subsecretario de gobierno. Oye, no, pues es que Laida Sanzores ya lo conocemos, es compactiva, pero sí, para tener, como dices, la lengua larga, hay que tener la cola corta y con esto que se dio a conocer del sobrino y que lo tiene como funcionario del gobierno, yo creo que le quita, le resta mucha autoridad para abrir la boca y criticar ¿Cómo? Hay nepotismo, es contra la ley. Entonces, empezaron con los audios en contra de Alejandro, ¿no? Y se veía mal, pero ya empezamos a ver el resto de la historia y todos salen manchados, nadie sale limpio, desafortunadamente. Y eso es lo que alcanzamos a ver, lo que no vemos. Lo que imaginas. Oye, y al final, algo interesante también, la profesora Elastel Gordillo ya decidió, sabe calcular los tiempos, ¿no? Entonces, ahí pienso que ya calculó que era momento de salir a dar una declaración a la prensa. Los que trabajamos en los medios sabemos que cuando un político es discreto o está al margen de los reflectores y de repente sales porque algo quiere decir. Alguien se ha querido mandar. En este caso, pues, habló de muchas cosas la profesora, pero una de ellas fue que le agrada a Marcelo Ebrard. Ándale, pues. Ya de una vez abrió su abanico y es con Marcelo Ebrard. Le hace ahí desconocimientos. Le hace de canto. Sí. Pues, muy bien, pues ahí está su reaparición de la maestra y que seguramente está menguada pero sigue generando una presencia muy importante en el país que, pues, ya ves, todo lo que ha enfrentado y, pues, pero si es feliz se acaba de casar. Sí. No, y además seguramente conserva liderazgos regionales que todavía la ponen. Pues hay. Hay quienes, bueno, pues, por supuesto es comiteca pero hay grupos importantes del magisterio que la siguen buscando, ella sigue orientando su liderazgo no, sí menguado pero no está muerto. No está muerto, claro. Así es. Bueno, pues concluimos así el arsenal de plumas y le anuncio una visita muy grata, muy privilegiada en nuestro estudio de Ultimatum MX. Tendremos al poeta, al escritor Efraín Bartolomé. Él es originario de Ococingo pero su obra ha trascendido más allá de las fronteras de Chiapas, de México y del mundo. Él estará con nosotros, presentó anoche un libro Testamentum se llama uno de este tiene 72 años me parece. Vamos a platicar con él, Alejandro. Muy bien. Amigas y amigos los esperamos entonces a las 13 horas servidos. Gracias. ¡Gracias!